Hola mi gente, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bueno mi gente, el día de hoy vamos a ir en la Super Motoneta ¿Por qué? Porque hoy les voy a grabar donde queda la oficina de Uber en Medellín ¿Por qué razón? Porque como ustedes saben, ahora ando en moto y necesito hacer el cambio de carro a moto para poder trabajar lo que sería el 24 y el 25, el 31 y el primero por ende, entonces tengo que obviamente estar registrado entonces hoy les voy a mostrar aquí en el pecho tengo donde voy a colocar la camarita, ¿verdad? para que puedan ver el recorrido voy a salir desde acá en el rodeo alto con destino a la oficina de Uber para que sepan primero dónde queda y puedan ustedes hacer lo que sea, algún tipo de reclamo, algún tipo de queja cambios de los documentos, todo lo relacionado al tema así que bueno mi gente, nos vemos ahorita en un momentito cuando pasemos de allá a acá así que nos vemos, suscríbete al canal nos vemos en un rato mi gente 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 ¡Pi! ¡Piquito. ¡Suscríbete! 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 Bueno muchachos, ya nos estamos acercando a lo que sería el Centro Comercial San Diego, que sería allá. Pero, ahorita les voy a explicar por dónde nos vamos a meter, porque no es la primera torre, sino la segunda torre para donde realmente vamos. Así que, ya les voy a mostrar, no se guíen por este de acá. ¡Suscríbete! 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 ¿Me entienden? Bueno muchachos, nos metemos por acá Ya vamos a... a guardar Bueno sí, hay uno Bueno muchachos, una vez que llegamos ya aquí al primer piso nos vamos a trasladar directamente y bueno muchachos, allí al final pueden observar lo que sería la oficina de Uber y listo, así que bueno vamos a ver qué tal nos resulta vamos a ver qué tal nos va ahorita Ya a partir de acá me toca dejar de grabar porque si no me regañan así que bueno hasta aquí continuamos mi gente listo ya ya ya